Y empezamos el día con la terrible derrota del equipo de Renato Tapia, el Celte de Vigo 5-2 Terminado el partido con la victoria de esa cosa UD y Visa, quien lo conoce de la segunda división de B de España Nadie se lo imaginó, pero en el fútbol nada está dicho Comenzando en la ventaja del equipo local con doblete de Sergio Castell a los 12 y 27 Y un minuto después se metió gol Javier Pérez Mateo Terminó el primer partido con una gran ventaja del equipo local De quien lo conoce de ese equipo ni la buena idea Pero no se sentía satisfecho con ese marcador Así que en el minuto 61 marca un gol de penal de Manu Molina Pero el equipo de Caudet recién reaccionó metiendo el gol a los 78 de Santi Mina Y otro al 87 de Jordan O... es nombre raro, nombre raro Ahora lo va a creer Pero fue muy tarde su reacción Y en los últimos minutos suplementarios da el 5-2 Ángel Rodado Pero por otra parte del equipo de Celta no jugó sus grandes estrellas Como Nolito y Aspas Y Santi Mina recién entró después del segundo tiempo Comenzando en el banco ¡Gracias! 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 Florentino Pérez con marcharse al PSG diciendo el PSG me ha dicho que me harán un equipazo conmigo y Messi y otras fuentes como marca habla que al lado tomará el puesto de Ramos así que fácil Ramos siendo el capitán no quiere ser su plantón por eso lo más probable que se vaya ya que tiene 34 años pero bueno siempre en los comentarios tú que opinas al respecto y por otra parte el mejor medio centro de 2020 al amo del gringuito Kevin De Bruyne rechazó la oferta de Der City ya que no tiene intención de continuar en el club inglés tal como apuntó el medio HLN el centrocampista de 29 años ha considerado insuficientes las condiciones con las que Manchester City pretendía para continuar su vínculo con el jugador y la respuesta ha sido negativa el futbolista tiene contrato con el equipo dirigido por Pep Guardiola hasta junio de 2023 y esperaba tener una recompensa mucho mayor por su trabajo que ha hecho que el club lo siga reteniendo ya que es considerado por el momento el mejor jugador de la Premier League y por último el gran CR7 de Cristiano Ronaldo alias el bicho ay mi madre el bicho ay mi madre el bicho ay mi madre el bicho ay el bicho el bicho mi madre el bicho superó el récord de mayor goles al mítico Pelé que tenía 757 ahora Cristiano Ronaldo solo le falta un golito solo uno nomás para arrebatar el título a Joseph Bicamp para ser el máximo realizador de la historia del fútbol no se olviden darle like al video y suscribirse para estar atentando las noticias con fuuu colazo 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 ¡Gracias!